Amil, así va la Escuela de Gobierno y Liderazgo de Cartagena desde que Yolanda Wong asumió como cabeza de esta entidad. Durante estos siete meses, Wong ha liderado campañas de cultura ciudadana como Trascaribes soy yo y otras como hecha tu cuento, las cuales le han permitido al actual gobierno repuntar en su favorabilidad. CNC Noticias habló con la funcionaria sobre sus aciertos. Bueno, no, ha sido un rescate que desde la apuesta del gobierno de Manolo Duque, Manolo ha dicho primero la gente y primero la gente necesita que el centro de pensamiento del gobierno, que es la Escuela de Gobierno, salga a las comunidades, visibilice las acciones, pero que también le diga al gobierno vamos bien, vamos por buen camino, que creo que ha sido la apuesta de Manolo con la escuela, así lo he entendido y he sido un soldado más cerrando filas en torno a primero la gente. Wong atribuye el éxito de su gestión al apoyo incondicional que ha recibido por parte del alcalde, Manolo Duque.